7, por el 101, 5, dígame si le gustó o no le gustó Recuerda la voz, José María ya llegó Recuerda la voz, con amigos para vos De las 4 hasta las 7, por el 101, 5 Dígame si le gustó o no le gustó Otra tal de otra renta, es mágico El que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón, eso estamos todos de acuerdo Cambió eso, porque la ley del 2x1 son 50 años de perdón No, no, tienes razón El que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón Y el que, el que, el pobre que le roba un pobre, ¿cómo es? El pobre que le roba un pobre son 25 años Es casi cadena perpetua ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, vení, vení ¿A dónde vas? Una especie de Robin Hood No, no Ah, para, para, para El delito, el delito se computa doble porque es Imágenes santas Imágenes santas Más el artículo que tiene en venta Doble la estafa Pequeño paréntesis, qué calor que me está dando Martín Pequeño paréntesis Vino vestido de oveja Sí, sí, sí Me está dando calor Chicos, recién arrancamos y venimos de afuera que hace frío Estás hace una hora acá adentro Hace una hora que estás adentro ¿Acá? Sí Y si hace una hora estaría con Ronnie No, una hora que está en el estudio No, en la emisora No, pero allá hace frío, acá se caló No, 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 no Yo no he hecho mierda este hombre Yo a los putos los mataría a todos ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo vas a decir eso, José? Contanos recién a quién está Faste Ay, lo que pasa es que entre pobres nos pisamos la manguera No hiciste justicia por mí por las veces que a mí me han cagado Y un poco sí ¿Pero qué tiene la culpa este señor? El señor, pasa que es un señor que es oyente de nuestro programa Y que anda vendiendo saumerios ¿Y estas esponjitas de mierda? ¿Cómo de mierda? ¿Por qué de mierda? Yo les compré Sí, les compré Son para la cocina Estas son para la cocina Vayan a YouTube, es muy choto todo lo que les compré A ver Encima está rota Perdón, es un set de limpio Se lo pagaste 500 pesos Está linda, está linda ¿Cuánto te cobró? ¿Cuánto, José? Dos lucas y media Te re cagó, te vio el acá Te vio el auto ¿Te cobró dos lucas y media? Sí Bueno, pero Entraría casi en Eso es justicia también, ¿no? Bueno, yo te dejo estos saumerios Por 10.500 pesos No, no puedo Pero como te escucho y te veo de chiquita ¿Qué le hiciste, tío? Que cuente eso y después contemos qué compró cada uno hoy Porque yo compré también Bueno, pero yo compré esto Más que nada para ayudar Porque yo la verdad Porque compras la pizza Yo, mis sirvientas no usan esto De verdad Claro, usan este No compran la maquillada No compran la maquillada A ver, ¿qué compraste vos, Noe? No, pasó que llegué a la radio Los ponchazos y me dijo Escuchame, tengo esto Porque estaba en la puerta Le compramos todos algo Menos no Yo a otro le compré No tengo efectivo Le digo No tengo efectivo Le digo No tengo efectivo Y me dice No importa Llévalo a San Cayetano Te va a dar trabajo Y viene con dos saumerios Y cuando lo comento acá Mis compañeros Todos le habían comprado algo Y todos le habían pagado Menos yo O sea, pobre y cada pobre Sos la inversa de Robin Hood Le robás a los pobres Para darle a los ricos En este caso Claro, tienes razón Estuvo bien Pero yo se lo tengo que dar a José Pero si tenés más trabajo vos Estamos fritos, José No vas a venir Si, yo más trabajo lo puedo tener En serio Más trabajo no, José No, más trabajo no Perdón, el señor este Estaba en la puerta ¿Cuándo? Todo el tiempo Hace seis horas Que estaba en la puerta Siempre viene Estaba en la esquina El programa Ronnie Estaba en la esquina Y encima, perdón, José Una forma de Siri, idiota Cuando estaba entrando Me contó que ayer Casi se muere Con su esposa Por calefaccionar mal Ah, por el coso Por el óxido de carbono Claro Y yo a todo esto Tenía que venir Ahí lo tenés Ahí está Y yo tenía que venir Para el programa Y le dije No, disculpame Tu triste historia Pero tengo que entrar Claro, el problema es ese Hay gente que tiene Claro, que nos para Nosotros estamos en otra sintonía Nos para a veces Siento uno cinco Uno cinco Sí, pero estoy dando Todo tipo de sintonía Y vos estás apurado Para llegar a un lugar Y te paran para contarte algo Que lamentablemente No nos importa A vos te chupa un huevo Sí, sí No, porque a ella le importa Casi se muere Sí, claro Este figurativo A nosotros Por eso tenemos este libro Que vamos a anotar ahora Lo que le pasó al señor No estamos a anotarlo No, porque no nos chupa un huevo Sí, la verdad que sí A ella le chupó un huevo 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 A mí me importó Pero no pude Para, que te contó Casi se muere Y a vos te chupó un huevo Y te parás Primero Te regaló un saumerio Con la imagen de San Cayetano No, dos saumerios No se lo pagaste Te contó Casi se muere Y te fuiste Sí Ah, sos un tiempo Muy malo Mala, mala Que se muera Que se muera Señores, el zócalo Que dice Último momento No le roba a los pobres Sí El zócalo De nuestro YouTube Solo boludo No puede poner esto ¿Qué es la realidad? ¿Por qué asumimos que es pobre, no? Que se tiene una mansión En el otro No seas pelotudo Dale No seas pelotudo No seas pelotudo Estás vendiendo saumerios Y esponjas En un chandillo Hacés su hobby Pero perdón Es raro que él diga Que casi se muere con la mujer Porque se le tapó la caldera No, caldera no Monóxido de carbón no La caldera no es peligrosa Perdón, me habló de carbón Monóxido de carbón Ah, claro Porque debes tener que Directamente la caldera con ¿Ves que tiene caldera? Como vos No ¿Sabes que debe ir a vender? Debe ir a vender Uruguay Debe vender en Paraguay Sí, sí Pobre Pará, ¿y vos qué compraste? Y compré un set Un set de Esponjas muy chotas Me parece que están buenísimas Si no la abriste Si no sabés cómo Eran tres esponjas La contextura Tocá la contextura Y tenés un trapito De atrás Una balerina Un tipo balerina Sí Una porquería ¿Vos qué compraste? Y yo me quedé Ah, ah, ah Paremos de difamar Chicos, por favor Chicos, por favor Un día me voy a enojar Por favor, eso lo tiene de canje Claro, eso se canjea Salgo a dar una vuelta Y veo un muchacho Que estaba vendiendo Biromes, marcadores Y medias Con sus dos hijitas Polirrubro Tenía un polirrubro colgando Entonces le digo A ver amigo ¿Qué estás vendiendo? Y me digo Andame dos Turrones, dos turrones Cien pesos Sí, sí, sí Me decía el tipo Todo lo que estaba vendiendo Hay agua mineral Gaseosa No, eso no tenía No, no, no Bombones turcos rellenos Tengo bañado en chocolate Podía ser Hay paraguas Tres mil pesos Cinco mil reforzados Turrones, cien pesos No valen más cien pesos Entonces le digo Bueno, dame dos biromes ¿Cuánto me las cobras? Mil quinientos Le digo Por mil te las llevo Y me di mil Y me llevé No, no, no No, no necesito Ahí está Último momento Último momento Último momento Dice Zócalo Diego estafa a los pobres Pará, pará Que me han cagado En todas las esquinas De Capital y Gran Moneda Trata de sobrevivir Sí Y yo De cada hotel que voy ¿Cómo? Me traigo un avilome De cada hotel que voy ¿Jabón? ¿Eh? ¿Jabóncito? No, jabón no Muy falopa el jabón Lleva muy falopa Los champús tampoco Lleva mi propio champú ¿Hay falopa en el jabón? No, no, no Llevas tu propio champú Sí ¿Por qué? Porque el champú De los hoteles Es una porquería Se te cae el pelo Y ese jopo No se mantiene solo No, yo me llevo Aparte me llevo Uno top top Claro Me lo da mi amigo Marcelo Cuccini Que hoy me voy a cortar El pelo de Marcelo Cuccini Y me da el champú especial Joya joya Con crema de enjuague Impresionante Y el jopo ¿Usás crema de enjuague? Sí Nunca usaba Nunca usé Último momento Chicos Otro graf José Marratonea En los hoteles Al revés Dijo todo No se me llevo Una máquina de biome Si no me llevo Ni los champú Obviamente las toallas No están permitidos Pero lo que te podés llevar Es Lo que está incluido Es el labirome El talonario El champú La crema de enjuague Y el jabón Eso te lo podés llevar No está incluido No es que te lo sabés Vos preguntate Sí, sí Te lo podés llevar Chicos Es la canción de Bersuit La calle más larga El río más ancho La mina marita del mundo ¿No? El dulce de leche El labirome Etcétera Y cuando fui a London Gracias a ti Que fui a London Con Plays Tuya Con Plays Tuya ¿Fuiste con Plays Tuya? No entendí No, no No entendí Seguro que no Ah, comprendí Hablar en inglés Plays Tuya Claro Plays Tuya No se estudia Cuando entrabas Al Hospitality Que es el lugar Donde te atienden Que te han de morfar ¿En el estadio eso? En el estadio ¿En tu estadio? ¿Túiste internado? No El Hospitality Se llama así Hospitality Porque te hospedan Te ponen el Suerity Memoria Entrabas Y te hacían llenar Un pequeño pro De a ver si sabías Cuántos había partido Tenías que poner Primer tiempo Segundo tiempo Y entre los ganadores Sorteaban una pelota Creo Apuestas online No, no La hacías con una virome Y las viromes Decían Playstation PS5 No, muy lindas Sí, ya está Me traje cuatro Sí, claro Cuatro ¿Qué empezaste a pedir a los demás? No, en realidad Me agarré una Me agarré una Me la llevo Le pregunto ¿Me puedo llevar? Sí, sí, sí Me fui y me entré Y a los 20 minutos 30 minutos Salgo Dijo Uy, perdón ¿Puedes llevar una de recuerdos? Sí, sí ¿Puedes ser dos? Después pasé de nuevo Muy argentino Al mismo tipo Le pregunté Sí, pero no se acuerda ¿Qué importa? Tiene millones de dólares A lo que voy A lo que voy Pero más que nada De recuerdos No por la virome En 5 Una virome de Playstation Hermosa Y cuando fui A ver Back to the Führer ¿Qué? ¿Viste a ver el Führer? ¿Volver al Führer? Back to the Führer ¿Viste a Hitler? ¿Eh? ¿En Marioche? No, no Volver al Futuro Ah En el musical Hay un stand Donde te venden cosas Me compré una virome De Volver al Futuro ¿La pagaste? Sí, esa la pagué La compré A fortuna No, no me acuerdo No, no 7 libras No, no ¿Eh? Que le pedí el precio No, dale No, y me quedé La remera Pero la remera era una porquería Porque decía El musical No me gustaba Volver al Futuro El musical Sí, no estaba Bueno La arruinaron Sí, la cagaron Sí Ah, pero bueno Pero sí Trato de recolectar viromes Porque siempre las pierdo Cada vez que quiero notar algo Nunca encuentro una virome Igual acá nunca trajiste una virome Nunca Nunca las pierdo Le robás a Martín No, pero me las devuelvo No, no, pero me las devuelvo Sí, a vos también te las devuelvo Arruiné Siempre las devuelvo Escuchame Quiero hacer una pregunta Vos pagaste dos quinientos por las valerines Eso Yo pagué mil por las dos viromes No, yo estafaste Yo no pagué ¿Vos qué compraste, Augusto? Unas galletitas en el chino, cuentan o no? Sí, bueno Seiscientos pesos ¿Cuánto? Seiscientos pesos Las más baratas del chino Unas que tienen nombre de un estilo musical Sí, las rellenas de mousse de limón Ah No, no, la soble La soble Pará Muy barato Para eso le van a cambiar el precio Sí, ¿no? Muy barato Se usa la soblea Ta, ta, ta Bueno Se endulza la vida Van por donde van Ahora las sobleas Oh, oh, oh Se llama reencita De galletitas cookies Ahí, eso De galletitas cookies ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Seiscientos pesos? Seiscientos pesos Muy barato Muy barato ¿Qué seiscientos pesos? La galletita ¿Barato? Cada galletita No, una paquete Un paquetito de cincuenta y cinco gramos Bien, bien, bien Muy bien ¿Vos qué compraste? ¿Qué compraste? Paracetamol ¿Quién, yo? Ah Al señor no lo vi Pero hoy cuando Que lo voy a Y esto también le quiero denunciarlo Constituyentes Y Mosconi Casi se transforman en Olazabal Paro Oh, Olazabal Semáforo ¿Cómo estás bien? Sergio Olazabal Y hay un muchacho Que hace Cosas de circo Yo siempre los denuncio Fabrican ¿Por qué los denuncias? Yo siempre los denuncio ¿Por qué? Porque no tienen permiso Fabrican hombres balas ¿Qué hace Cosas de circo? No, con el monociclo Fabrican monociclos Sí Pero este hace ¿Cómo se llama los palitos de eso que tirás? Malabarismo Malabarismo ¿Se llama? Tiene un nombre Diábolo Diábolo Ahí está Con el diábolo Un genio Ah, que tienen un... Te doy una primera Pero no te voy a denunciar Aquí, hijo de pobre Me imagino que le habrá dado mínimo una luca 500 mango ¿Es mucho o es poco darle 500 pesos? 500 mango No, 500 está bien Igual el... Comenzamos que con 500 pesos te compras un alfajor Bueno, bueno, sí, obviamente Ni las garcetitas te compras No, no llega ni a eso No llega hasta las galles Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy recibiendo... No, 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 no veas Insultos de la gente del circo No, de lo último No, al contrario Me está llamando Flavio Mendoza Me dice muy bien lo que estás haciendo No, tenés que denunciar Muy bien lo que estás haciendo Nazareno Muy bien lo que estás haciendo Pagoneta Un beso a Arbili Bueno, chicos, arranquemos Hoy estamos hablando de artistas callejeros De gente que te estafa Y a Noé la estafaron Porque quiso comprar llaveros Y eran aros Ay, es un forro ¿Qué pasó? Está la moda Por favor, miren los aros de Noé Ay, son hermosos Son maravillosos A ver No se llegan a ver Son matecitos Son mate y una pava Son buenísimos Pero, ¿dónde está de moda eso? Es horrible ¿En dónde? ¿En la pampa? Está bueno En la pampa está de moda Son horribles, Noé No son lindos los aros Son para llavero No son lindos los aros Una pava y un matecito Chequé, güey, en primer plano te bancaste Y la persona que te ve de frente Tiene que hacer una interpretación Y asociación entre dos aros O lo primero que decís es Che, te equivocaste Te pusiste uno de cada cosa No, porque es como el complemento Qué lindo No va No va, chicos José, son re lindos Me caracterizan además Y te digo algo De acá se nota El mate está lavado El mate está lavado El puto Sí, el puto Yo tengo mucho amigo puto La madre sabe Sí, la madre sabe que tienen hijos Enfermitos Bueno, invertidos Enfermitos Enfermitos Consigna No, basta Si tuviese ¿Qué? Si tuviese un hijo puto No Regalarías un mate Si tuviese que colgarse aritos Que los caractericen Como yo colgué una pava Y un mate Que se colgarían Y yo micrófono 11-640-401-5 No, es malísimo la consigna Por ejemplo Bolsita y pala Dólar y fugación José Fugación 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 Al contrario Él no los fuga Los tres Todos acá Martincito Una librita sanitaria Y un termómetro Finockearo Finockearo Un celular Una play Y un te puedo decir papi Tu carita Tu carita No, dos celos ¿Qué es el pobre Persia? Yo me pondría Dos pelotitas Una pelotita de fútbol Y una de ¿Para qué? ¿De qué? De fútbol para qué Bueno, el fútbol no ¿El logo de mamita? Una pelota de fútbol Y el logo de mamita Ahí está Y un coco Lo tomo por Cococini No estás mal, eh No has visto Persia Un perejil y un culito Ponele un perejil en el culo Y confía a mi mamá conmigo El culo de Marquito Sería Claro ¿El roperístico qué se pone? Un perro y comida Un perro y comida Un calamar Un calamar seguro Un calamar Y un auto De aplicación No queremos a nadie ¿Y Vicky, Vicky, Vicky? ¿Vicky qué se pone? ¿Vicky qué se pone? Qué buena pregunta Y un micrófono Locutora, chicos Una chancle Una chancle Una chancle se pone Ese Y un celular Y un celular Y no sé qué más, eh ¿Qué se pone? Cristo ¿Eh? Cristo, no Y Cristo Cualquier cosa le queda bien No sé qué se pone Poner pa' chicos Esa pavo horrible Se cuelga dos chotas En la oreja Lo que encuentra en la calle Y le queda bien Señores, arrancamos el programa ¿Qué les parece, eh? Qué lindo disparador El pico de rey Tienen consigna Sí ¿Vos sabés que sí? Señores Llega Fabiana Cantil Rompiendo con esa voz maravillosa Que Dios le ha dado Acuérdense que alquila, eh Que no pudo comprarse la casa Porque se la patinó toda La rueda está No sé muy bien La rueda está Un pasaje hasta ahí Dame Un pasaje hasta ahí Los vi caer Están aquí Los seguiré Sé que vienen por mí Dame Un pasaje hasta ahí Un pasaje hasta ahí No estoy mintiendo Yo no piso amor Cuando estaba mal El rayo fue una señal Quiero vi brillar Un pasaje hasta ahí Un pasaje hasta ahí Un pasaje hasta ahí Está dando vueltas acercándose Está dando vueltas acercándose hasta a mí Lo estoy sintiendo No estoy mintiendo No estoy mintiendo Yo no piso amor Yo no piso luz Yo no piso luz Cuando estaba mal Un pasaje hasta ahí 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 Estás en la primera hora de Retarde Y esto Recién empieza Otra Josema y equipo Me corto un culo Hasta las 19 La batalla del sabor La gana cañoncitos De membrillo Para compartir y disfrutar Momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas cookies Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos, tecnología, gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar ¿Sos beneficiario de la tarifa social? El gobierno nacional dispuso nuevos aumentos En los servicios de electricidad y gas Para mantener el subsidio de Nación Ingresá en argentina.gob.ar Barra subsidios Tenés tiempo hasta el 4 de agosto Gobierno de la provincia de Buenos Aires Moura La batería con mayor durabilidad Si es batería Es Moura En Carrefour Tu ticket siempre es el más bajo Hasta el lunes En hipericarfour.com.ar Hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés En seleccionados de calefacción Además Hasta 50% de descuento Y 6 cuotas sin interés En seleccionados de camperas Chalecos y acolchados Compra también en carrefour.com.ar Y retíralo gratis En tu sucursal más cercana Venido el 11 al 15 de julio de 2024 Inclusive Más información en carrefour.com.ar Cuando pensás que el día está terminado No te olvides Que todavía falta lo mejor Falta lo mejor Me paro para saludar al queridísimo Mateo Sujatovic Parate tranquilo, saludalo Recibimos con un aplauso Tenés en tu vida una canción favorita Que decís ¿Cómo a este tipo se le ocurrió esto? Yo creo que desde Blackbird Hasta, no sé Cualquier canción de clics modernos Con la suciedad Con la suciedad Toda el ángulo Toda el ángulo Siguiendo la luna De lunes a viernes A las 19 Diego de la Sala Te acompañan en Regreso a Casa En 101.5 La Pop BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Que país Esperando la carroza Hoy 20-30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en 20 en Ticketek Y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON De Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com Vivir todos los partidos En tu nuevo televisor con Musimundo Vamos Argentina Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 30% off en televisores seleccionados Y disfruta de tu parte orgullosa La que grita los goles Y la que quiere volver a ser campeón Musimundo Parte de tu mundo Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas Enseguida lo natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta El burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos Cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales También se sienten al tomar Buenas y santas Es pura yerba Hierbas Y nada más Yerba mate buenas y santas Lo natural Se nota Es una fija Que Sanela es la cábala de los argentinos Vamos Argentina Sanela Sponsor oficial de la selección nacional Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 ¡Gracias! 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 Las cosas importantes nos quedan grabadas para siempre Pero las otras las anotamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo. ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Voy. Cosa que nos chupa un huevo número 370. Marilyn Manson es muy amigo de Johnny Depp. No el padrón. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo. ¿Qué dijiste de Johnny Depp que me perdí? Que Marilyn Manson es muy amigo de Johnny Depp, que en realidad es Johnny Depp. ¿Ale? Claro. Se pelearon ahora. No, no se pelearon. No, mentira. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se pelearon? Pero Johnny Depp ahora es muy amigo de Fito Paez. Claro, pero lo vamos a ver dentro de un rato. No digas nada. Dejá, 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 dejá porque para nosotros somos mentirosos. De cagera de noticia. Antes de ayer se pelearon. Listo, no voy a hacer nada. ¿Por qué motivo? Claro. Fa, 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 fa. Eurocopa. ¿Eurocopa? ¿Por qué? ¿De qué cuadro son? Ah, no tenés como que hincha las pelotas cuando uno te viene con información en serio. No, no es información en serio. Y Diego la sabía. ¿Para qué está comiendo, Diego? Esperá. Bueno. No tenía ni idea de lo que está hablando, Marta. Segundo, segundo que está comiendo. ¿Por qué se pelearon? Estoy comiendo de Puerto Rico. ¿Ya llegó? ¿Y por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Es que es gente de mierda. Saca la punja. La sepa, Santos, peor que de cosas. Saca la punja de la vidriera. Haceme el favor. Yo para que vean. Es como los bomberos. Y te voy a colaborar. Ya colaboré. Sí. Claro. Ya colaboré. Yo colaboré. ¿Viste con los bomberos que también tenés siempre la compañía? Sí. Ya colaboré. Tenés una de 75 más o menos. Dale mensaje a los oyentes. Dale. José Mar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Manda a la banda de retardo. Bien, bien. José Ron Suárez. Los escucho siempre, me hacen recagar de risa. Es la idea. Quería participar por las entradas para el cine. Acá por abajo. Abrazo. Abrazo. Sí, sí. El domingo, como hemos suspendido la función que teníamos de Tertagua, voy a ver intensamente el shopping. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Empiezan las vacaciones de invierno. Sí, para tarde voy. Igual, si tenía teatro también podía ir a la tarde. Ahora, qué lástima. Había mucha gente que había comprado entradas, estaba ilusionada. Sí, hay mucha gente. Yo tengo amigos que vienen a Lomas que querían ir a verte. Y vos decís que no van a ver el partido. No van a ver la final y van a ir a verme a mí y a hacer más de la parte. Es la pregunta que les hice. ¿Y qué dijeron? Obviamente, vamos a ir a verte a Tertagua. Mentir. El hombre tres, amigo. Porque vos podés devolver la entrada o reprogramarla, pero el dolor que causaste en los amigos de Martín, eso es irreparable. No solamente en mis amigos, en el público de él. ¿Cuántos se iban a la plata? Bueno, que vayas a La Plata. Hoy vamos a estar a La Plata. Estamos en La Plata hoy. Hoy no, mañana. Mañana. Ah, mañana. Te vas a ir hoy. No, pues te vas hoy. Hoy no es viernes. Ah, ibas y hacías un monólogo. No, 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 mañana es viernes. No, que tiene un hotel para pasar la noche en La Plata y ya aclimatarse. Necesita compensar. Mañana viernes estamos en ese teatro hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Cómo es el...? Y yo, pará. Policía, ¿cómo estás? Yo te tiré una cantidad y vos me dijiste, no, no vamos a meter a esa gente. Y ya sabés que la tenés adentro. Opa. ¿Tardón? No. La gente compró. No, supongo que mirá que tiene mil localidades. Doscientos cuarenta. ¿Van a llegar a llegar? Lo que pasa es que mil localidades, claro, pero hay una pequeña trampa en las mil localidades. Sí, hay una pequeña trampa. Como varios... Porque claro, ese colegio opuesta tiene la platea y después tiene una bandeja, digamos, un pullman y otro pullman. Tiene dos. Tiene dos. Entonces, claro, en las pullman y las pullman, las de arriba tienen como tres filas. Entonces la tercera fila de los pullman no la saca nadie. Claro. O sea, porque quedas muy atrás. Y quedas muy atrás. Muy atrás. Es algo que esté absolutamente colmado. Claro. Claro. O sea, con quinientas, ya seiscientas ya tenés prácticamente lleno el teatro. Porque las últimas filas son las del pullman y el super pullman, que es muy lejos. Claro. ¿Ahí nos vas a mandar nosotros? No, ustedes no van a venir. No. A paseo en la plaza, ¿no? No van a venir. ¿Por qué, José? Más, si quieren venir, compren la entrada. No los voy a invitar. No, porque después me echan en cara la ubicación. Hay que ponerlos arriba al escenario para que nos estén en ustedes. Jamás ninguno de nosotros que ha dicho algo de la ubicación. Jamás. Nunca, ¿eh? Es más, todo el tiempo te estamos agradeciendo y recordando. Y encima nos llevé a la desprende. En la pizzería que nos quedó en la ropa. La próxima vez nos voy a invitar a un ensayo general sin público, directamente. Y por lo menos te vamos a ver cerca. Y por lo menos te vamos a ver un poco más cerca. Vamos a ver, por lo menos. Está bien. Dale mensaje a los oyentes, dale. Hola, chicos. Qué mal que está, ¿no? Vos sabés que frotó una lámpara y le apareció el genio y le dijo, bueno, dale. Pedime los cinco deseos. Pero cómo, ¿no son tres? Es que te veo tan mal, nena. Primero que es malísimo. Segundo, no pedimos chistes. Pero a Ventura le gustó este chiste. ¿Eso era humor? Sí, sí, sí. Quedarte un psicólogo. El cantito de... Quedarte un psicólogo. Quedarte un psicólogo. Es un genio. Dame una más. Noe, qué mal eso. Ya te olvidaste de cuando vivías en Turdera. Te mudaste a la capital hace 15 días y ya estás cagando a los pobres. ¿Ves cómo sos? Es verdad. Tiene razón. Ay, no, me siento como el culo. ¿Por qué? Encima, lo peor es que el señor al que cagué no se va de la esquina. Y lo estoy viendo. Está esperando que le pagues. Está esperando que le pagues. Tenés mercado pago. El tipo tiene mercado pago. ¿Sí? Sí. O puedo llevarle una factura. Escúchame, si hay mercado pago mamita, no va a ver ahí. Me puedo llevar una cosita de la Puerto Rico también para compartir. Una cosita. Noe, lo tuyo la verdad que es tritísimo. Uy, la puta madre. Sí. Te cuenta que casi se muere y no fuiste capaz de darle ni 10 pesos. Horrible. Acercate a la gente de seguridad, a la recepcionista y pedile que te presten algo de plata y después se lo devolvés a ellos. ¿Cómo te vas a agarcer en otro pobre? Yo no le presto, pero me la devuelves después. Noe, no tenés perdón de Dios. No tenés perdón de Dios. Que agradezca que el señor... Estuve mal. No está más González Oro. Porque mirá si le cuento el episodio y le dice, dale gas. No, chicos. Eso es... Eso es... ¿Homar? No, la triste realidad. Dámelo más. Hola, chicos, de retarde. Josema, por tu culpa van a aumentar las galletitas ahora. Ajáte de joder. Un abrazo grande. No, para mí está mal marcada. Muy barato, 600 pesos. Muy barato, 600 pesos. Ojalá que sea en ese precio. Mejor, mejor. Chicos, le cuento colchones Megatec y Spring Air. Se unen para ampliar aún más la calidad y aumentar el surtido con 25 líneas. Espuma alta densidad, visco elástica, resortes pocket con y sin pillow. También podés aprovechar almohadas, protectores, sábanas o mieles, colchones a medida. En fin, llama a Gabriel Villanueva al 113-285-7166 o seguinos en Instagram, arroba colchones-megatec. Me dice que hasta el domingo quedan colchones y el conjunto de promo, que es el colchón y el somier de 2x2. El King's Eye, las dos cosas que... Es muy grande el 2x2. Es enorme. 5 años de garantía, hipoalergérico, soporta 100 kilos por lado, sensación firme como anoche. Costaban las dos cosas, 790 lucas hoy y hasta el domingo, 490 mil pesos y encima es King's Eye. Mándenlo WhatsApp a Gabriel Villanueva al 10, por favor, eh. 113-285-7166. Necesito dos almohadas, me robaron dos almohadas en mi casa. ¿Cómo te van a robar dos almohadas? No sé dónde están, te lo juro por mi vida. Desaparecieron las almohadas de mi casa. ¿Cómo te van a robar dos almohadas? Se ve que la manta de Vicky se la llevó. Pero vos decís que entra un chorro y no se roba en la computadora en la Play. Fue alguien adentro de mi casa. Alguna de las personas que viven conmigo me robó las almohadas, claramente. Tu germu está metiendo a otro y te está dando gusto. No le dijiste, la manta se la llevó. ¿No le dejaste las almohadas a la señora que él...? ¿Eh? ¿No te alquilabas? ¿No te alquilabas? Es verdad, es eso. Porque la señora te pidió las almohadas. Llamá, Gabriel, que te va a ayudar a conseguir el colchón que necesitas. Y las almohadas también. Colchones Megatec es un suave descanso. Ahora, en ReTarde, ReNoticias. Todo lo que no tenés que saber. Pasajera rastreó equipaje perdido y lo halló en la casa de un empleado del aeropuerto. ¡Hijo de puta! El incidente ocurrió en el aeropuerto nacional de Fort Lauderdale. Un empleado del aeropuerto Junior Gilles Basile, de 29 años. Habla bien. Se llama así. Ha sido acusado de hurto después de que una pasajera perdiera su equipaje. El vuelo de la pasajera fue cancelado, por lo que le informaron que debía recuperar su equipaje. Esperó dos horas para recuperar su varija que contenía una MacBook de Apple, un iPad de Apple, un Apple Watch, cosas, ropa de alta gama y artículos de tocador, pero nunca apareció. La caja de seguridad era una varija. Aparte no se embarcan las cosas de la varija. No, no se puede aparte. No podés llevar una batería. No, no podés, claro. No, no me embarcó entonces. Ante esta situación decidió... Y por eso se canceló el vuelo. No se va a embarcar. Claro. Ante esta situación decidió usar su propio rastreador electrónico para localizar los artículos electrónicos dentro de su varija. El rastreador mostró una dirección en Fort Lauderdale. Por lo darle. Se dirigió a la dirección, pero no logró contactar a nadie. Llamó al 911 para informar a las autoridades. El detective de la oficina del sheriff del condado de Broadboa, investigó la dirección en las bases de datos de empleados del aeropuerto y descubrió que Junior Basile residía en esa dirección. No, no, para, 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 la policía... Imagínate si vos llamás acá al 911 y decís, hola, sí, en el celular me sale que mi varija está... No, no, es el sheriff de aeropuerto. Ah, ok, policía de portuaria. De aeropuerto, claro. El hijo de Coco Basile. El hijo de Coco Basile. Voy a decir una ironía, pero parece la justicia correntina. Y lo vuelvo a repetir. ¿Eso era humor? No, ironía. Claramente. Para pensar. Sí, fuerte. Fuerte la denuncia. Sí. Cansado de las injusticias. Arriesgado igual. Un poco arriesgado. Vamos a la tanda. No, ¿por qué? Porque es difícil. Es muy fuerte. Sí, pero es una realidad. No es para reírse. Y vos estás tentado. Y vos estás empadado. ¿Y yo qué? Estás empadado. Estás tentado de empadarte. Ah, mirá. Estás fuera de las noticias. Y estás empadado. Es increíble. Y estás empapado. Fue de mate. Ah, y vos se ha creado. No, yo no me he venido. Y está pedado. Está un pedado. Es de pedada. Y estamos ahora, en fin. Chicos, en Brasil se estaba jugando un partido de la segunda división del campeonato goiano. En Brasil se estaba jugando un partido de la segunda división del campeonato goiano. Hicen goianos, chicos. Bueno, el club gremio esportivo Anápolis estaba ganando 2 a 1 su encuentro. Y de repente se armó una trifulca, algunos pequeños incidentes entre los futbolistas visitantes. Como ayer con Uruguay y Colombia. Parecido. Entonces, ¿qué pasó? Interviene la policía para tratar de calmar los ánimos. El arquero de este club de gremio esportivo Anápolis tuvo poco culo, justamente, Anápolis. Y fue a reclamarle a algún policía que estaba con una escopeta en la mano. Y el policía lo amenaza con el arma y le dispara, como corresponde al arquero que mandóle un tiro en la pierna izquierda. ¿Y lo mató? Ah, no, lo mató. No, no. No hay. ¿Y está en tiro? No. Sí, sí, lo dejó 7-3. Sí. ¿Ese que se va arranqueando? Claro, sí, sí. Pero pará, pero la escopeta, pero te sacan la pierna en la escopeta. No, le pegó un tiro. 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 No, le pegó un tiro en la pierna. No, le pegó un tiro en la pierna. ¿A esa distancia te la voy a ir al chico? Te la voy a ir al chico. ¿Cuánto se nota que han tirado escopetazos a la poca distancia? No, pero usted no juega a Call of Duty. Bueno, por el 100 nivel. La pregunta sería, ¿murió? No, ahí. No, no, bala de goma, bala de goma. Bala de goma, bala de goma. Tan desubicado no fue el policía. Eso gritaba el policía. Tan desubicado no fui, era bala de goma, bala de goma. ¿Cómo lo empuja? Es tremendo. No, podría ser un mentirón. No, no, no. Ah, estuvo bien. Mentirón. No, dicen que el policía era Balin Benet. ¿Alguna hora más? Sí. Bueno, algo. Y puede haberlo en Honduras. Tecnología. Era negro Balin Benet. La semana pasada se jugó una final de Mortal Kombat, un torneo de juego de peleas. ¿En serio? Sí. Pero el nuevo. El nuevo, el de Mortal Kombat. ¿Y qué pasó? El 11. El 11. El 11. El director Dilloch, el que se llama Alex Ruiz, en realidad, ganó el torneo. Se puso tan contento que había ganado el premio de 565 dólares. ¿Qué se levantó? ¿500 dólares? Bien, pobrecito. Algo salvo. ¿Dónde que je? Es un montón para mí. Bueno, entonces lo que pasó fue que el muchacho se despertó. Dijo, sí, gané, qué sé yo. Agarró su silla, la revolvió por el aire para festejar y le pegó al set de luces que valían 3.000 dólares. ¡No! Por salir campeón tuvo que poner 2.500 dólares. ¿Pero se lo cobraron? Más bien. Y sí. No, gracias. Excelente. Excelente. Tremendo, boludo. No solo no ganó, sino que perdió Guita. Sos un campeón y puso 2.500 dólares en su bolsillo. Le mandamos un beso grande a Dilloch. ¡Caos 2.992! Excelente. ¡No! Un pelotudo. ¿Qué es eso? Sos un gil. La música. Y nos reímos por la casualidad de las cosas que nos chupan un huevo, que hablábamos recién. No, cambiamos de noticia. Íbamos a hablar de Bon Jovi. Si querés la contamos también. O lo digo. Si querés simplemente lo menciono porque sonó la canción. Bueno, está bien. Pegamos buen lantazo y vamos a Fito Paez. Cambiamos de noticia en el momento porque recién Fito publicó una foto con Johnny Depp. Por eso nos reíamos de la casualidad de las cosas que nos chupan un huevo, que decía que Marilyn Manson es amigo de Johnny Depp. No sabíamos que iba a pasar esto y en el corte Fito publicó una foto donde se los ve juntos en los estudios Abbey Road. A principios de julio Fito Paez contó que había arrancado la grabación de su nuevo disco que se va a llamar Novela en esos estudios, en los míticos Abbey Road. Novela, hora de publicarlo. Y justo Johnny Depp estaba ahí grabando algo y cuando lo vio a Fito se acercó y se sacaron una foto y bueno, tenemos ahí ese momento único donde dos grosos se saludan. No tiene idea quién es Fito Paez, Johnny Depp. Sí, sabe, sabe, sabe. ¿Y por qué sabe? Creo que se lo dijeron, no sé si no conocían. Yo no sabía, ¿no? Es fanático de rodar mi vida. Lo cubrió. Ya sabe quién es. Porque quiso salir con Cecilia Rotel también. Y Fito publicó en sus redes sociales, Johnny Depp pasó a saludarlos a esto. Perdón, perdón, no, 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 no. ¿Uso fue una invitación de Fito Paez? ¿Cómo hizo? No, 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 no. Muy bueno fue. No, no, por favor. Terminé como Jorjita. Chicas. No, no, no. Sí, ni habla. Anda con esa que no falla. Ahí va, ahí va. ¿Y qué dijo Johnny Depp? Yo le dijo, Johnny Depp pasó a saludarnos por el estudio de Abbey Road. Te vamos a cuidar, te vamos a cuidar. Gracias, ¿eh? Ok. Hasta luego. Chicas, chicas. Por favor. Seguridad. Muy bien. Una mujer logró en Nueva York alzarse su décimo título en un concurso anual de comer hot dog. ¿Saben cuánto esta chica llamada Miki Sudo, oriunda de Florida, ¿saben cuánto comió? 51 hot dog. No, no, es 25 yo. No, 51 hot dog y se los comió en menos de 10 minutos. Como anoche. Como anoche. Así que logró establecer un nuevo récord mundial que le pertenecía a ella, pero bueno. ¿Lo superó? Lo superó. Superó su propio récord. Exactamente. Así que 51 hot dog, tiene 38 añitos esta chica, experimentada. Así que bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Es una historia de superación. Es una historia de superación. Vos lo dijiste. Lindo. Vos lo dijiste. Ahora, ¿qué tiene que ver esta noticia con seguridad? Bueno, después de haber comido los 51 hot dog, tuvo que ir al baño. Le rompió el récord a Luis. No. Nuestra seguridad. 400 era la marca a batir y era 4,350. Nos están escuchando adelante. ¿Pues lo que se cagó? ¿Qué Luis? ¿Peso? En el parto. Fue a cesárea. Va a venir Luisito y te va a cagar a trompada. Esto me lo dijiste vos. ¿Cagar a trompada? No, pero esto no tiene nada que ver con él. Sí, dijiste que es un récord de Luis. Bueno, gracias. No, vos. Está viniendo Luisito. Entra. Entra. No, 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 no. No, 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 no. We can dance, we can dance Everybody look at your heart We can dance, we can dance Everybody's taking the chance It's safe to dance Oh, it's safe to dance Yes, it's safe to dance We can dance, we can do We've got all your life and mine As long as we abuse it, we're never gonna lose it Everything will work out right I say, we can dance, we can do We can leave your friends behind Because your friends don't dance And if they don't dance, well, they're no friends of mine I say, we can dance, we can dance Everything's out of control We can dance, we can dance Doing it from ball to ball We can dance, we can dance Everybody look at your hands We can dance, we can dance Everybody's taking the chance It's safe to dance Yes, it's safe to dance It's safe to dance It's safe to die It's safe to dance 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 Estás en 101.5 Estás en la Pop BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA 6 cuotas sin interés Faltan 2 días para el estreno Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena Subite on de Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita a nuevo T-Cross Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio Lingotes desde un gramo para que todos puedan comenzar a ahorrar Invertir fácil y seguro es posible Ley Bajoyas Para más información visite la página web www.leibajoyas.com.ar BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Ellos de puchero ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy 20-30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Entradas en 20 en Ticketek y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a On de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Valvolin The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de polo con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos, tecnología, gastronomía y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar Ey, vos Sí, a vos te hablo Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrase en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá Soy Anabel Sánchez Y te quiero invitar a convertirte en Ginzfluencer Consulta nuestras redes Y súmate al casting virtual para ser influencer de Ginz Conoce cuál es tu Ginz Y data a conocer La nueva Rockstar te conviene por todos lados Porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos Y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía, por menos plata Debida en alcohlica con cafeína y tablina suplementada con granada ginseng Exceso en azúcares, exceso en calorías Contiene cafeína, evitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 al 6 al 94 al 31 al 8 al 24 Válido en todos los comercios de la República Argentina En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo Hasta el lunes en hipericarrefour.com.ar Hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de calefacción Además, hasta 50% de descuento Y 6 cuotas sin interés en seleccionados de camperas, chalecos y acolchados Compra también en carrefour.com.ar Y retíralo gratis en tu sucursal más cercana Válido el 11 al 15 de julio de 2024 Incluso inclusive, más información en carrefour.com.ar Tu radio 101.5 Días Tu vida Me puedo programar La Pob 101.5 101.5 Vos sabés Vos sabés Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en ginsfluencer Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de gins Conoce cuál es tu gins y data a conocer Promoción sin obligación de compra valia en la República Argentina Desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 Para participar consulta las condiciones en www.ginsfluencer.com.ar En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat, centro de baterías Energía que te acompaña Estas vacaciones de invierno Te Maiken te invita a Descubrir la naturaleza sin filtro Porque lo real es mucho más sorprendente que lo virtual Conocé más de 170 especies de flora y fauna Y asombrate con sus características y comportamientos Este invierno Convertite en un guardián de la naturaleza Este invierno Te Maiken Hola, soy Stephanie Demner Y hoy te quiero invitar a Ay, perdón ¿Podemos frenar un toque que me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un Iguobanol Max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí Reba para esta migraña Obvio Iguobanol Max Reba con vos Iguobanol Max Rapidacción es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína El analgésico más potente de la línea de Iguobanol por cápsula Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago es la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Tus días La pop Mami somos la luz Tu radio Ciento uno cinco La pop La pop Ciento uno cinco Vos sabes Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com.arro Oferta promoción del cáncer nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024 ¿Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo? Manfilter Te ofrece lo último en tecnología Proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable Manfilter Aire puro que disfrutás Es una fija que nos emocionamos con cada gambeta del 10 Zanela Sponsor oficial de la selección nacional A la hora de vender sus alhajas no lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leiva Joyas En Carrefour tu ticket siempre es el más bajo Hasta el lunes en hipermarketicarrefour.com.ar 50% de descuento En la segunda unidad en marcas seleccionadas de Yerba, galletitas y cervezas 35% de descuento En marcas seleccionadas de queso crema y jabón para la ropa Y 35% de descuento en whisky, licores y bebidas blancas Además extendimos precios corajudos con precios de abril hasta el 15 de agosto Valido el 11 al 15 de julio de 2024 Inclusive más información en carrefour.com.ar José Ma Juan Martín Diego Y vos Hasta las 19 Escuchás Retarde Cinco de la tarde, un minuto Y hoy merendamos gracias a la Puerto Rico Que es un bar notable Está muy bueno Queda a metros de Plaza de Mayo Ahí en Alcina y Defensa Y los podés encontrar como Arroba Lapuertorico.cafe Me contaron los chicos que el viernes 26 de julio A las 18.30 Justo durante nuestro programa y con la radio de fondo Van a hacer una cata de café Más taller de filtrado Ahí mismo en la Puerto Rico Está buenísimo Con pastelería propia incluida Y hay cupos limitados Arroba Lapuertorico.cafe Para más información Che, Noe ¿Por qué no le pediste el alias Y le pasabas unos pesos al tipo? Estuviste muy grande ¿Cómo haces acá con el bar? Como anoche Sí, bueno No le pedí eso porque alía a él Alías Ah, está muy bien No, eso es una genia Dame uno más No, malísimo No, muy bueno Buenas tardes Soy Alejandra de José León Suárez Y quería participar por las entradas al cine Bueno Bueno, un poquito de voluntad Ponerle Sí Un poquito de ganas Un poquito de ganas Fue derecho Claro Dame uno más Entre pobres he nacido Entre pobres me crié Mi vida es una miseria Y a otro pobre cagaré Nooo Está muy bien, ¿eh? Le tendré que cantar voces Me gustó Sí Ana del Messi Sopa ¿Cómo andan chicos? Normal Muchas gracias por la radio que hacen Diego Noelia Martín No es Noelia Sema Noelia Abrazo grande No se llama Noelia El macho alfa de San Justo Ah, el macho alfa Ah, mirá, tenés una chiquita ¿No se escucha alfa? Sí, el macho alfa No, alfa A lo mejor el alfa también También ¿Por qué no? Ah, pensé que era una chiquita No sé Mi amigo alfa ¿Qué está siempre con el hermano ahora? Frejo de los pregunto ¿Qué están haciendo? No sé Ya sé por eso Están invitados a los programas de distintos canales Pero hablan del Bairán Y todavía están los resabios de lo que ha quedado de Gran Hermano Ayer me crucé con Hay un coletazo Claro, ayer todavía Ahora están con el furor del que ganó De Bautista Bautista Ayer me lo crucé Ayer me lo crucé en la productora Donde hacemos el programa con Luis P Y estaba el programa en el programa Y Marcos no apareció más el ganador del año Pero Marcos el ganador del año anterior Estuvo viviendo afuera O está viviendo en Europa No me acuerdo si es España No, no está viviendo Está en Salta Bueno, pero se fue y volvió Está trabajando afuera Saba de espectáculo que deporte Guarda No iba a decir eso Sabe mucho más de espectáculo El tema es que él no quiere dar No quiere estar en los programas O aparecer Porque está estudiando modelaje Y quiere ser modelo afuera En Europa Sí, estuvo en España Pequeño paréntesis Sí Sin despreciar ninguna Esto es lo que dijo él Ninguna profesión ¿Qué se estudia en modelaje? Y aprender a desfilar A aprender a modelar A no caerte A no caerte No, no aprende A posar ¿Cuánto tardás en aprender a caminar como modela? ¿A tres años la carrera? Yo me bajo de esto Está denostando la carrera de años de modelos ¿Cómo es sacar trompita para la foto? ¿Sacar qué? Trompita para la foto Ah La magnum La mirada magnum Debe ser difícil Bancarte Y lo dice el tipo que critica a locución Que soy locutor Así que me la banco Está perfecto Pero fuera de joda ¿Qué te pueden enseñar? Es como que te enseñen Yo creo que a ganar seguridad Es como hacer un curso carismático No, no, no hay curso Pero vos crees que podrías hacerlo tranquilamente bien ¿Cómo, cómo? Vos podrías Me está confundiendo Pé O sea Vos podrías modelar bien En 10 minutos A ver ¿Cuánto podés? A ver A ver La verdad La verdad La verdad Pero yo lo hice muchas veces En este show con Matilda Y me decía Ahora se usa la cara Viste que antes se hacía así sonrisa Ahora la cara es Cara de culo Cara de culo Sí, la verdad No sé Pero para ¿Cuánto te vas a aprender A caminar pura pasarela? No es el hijo de puta De verdad Para mí No me van a enojar A ver No voy a defender Cuánto tiempo se estudia Lo que digo es Estás estudiando modelaje Esto es lo que dijo él Sí Es como que estudies fútbol No podés estudiar fútbol Pero vas a aprender A ver Pero pará Alguien te enseña a jugar Y después alguien te enseña A evolucionar en eso Ahora Te hago una pregunta ¿No te pasó alguna vez De ver un desfile Y ves que Entra una pibe Y parece que camina Pisando huevos Y otra Otra es súper elegante Está bien Pero cuánto puede durar el curso Cuatro minutos y medio Me enseñás a caminar Dale ¿Qué sé yo? Es un curso de tres meses Por favor Mirá Acá tengo Es un montón Si quieres se los leo Cuatro materias ¿Cuál encontraste? La de Valeria Massa En la de la Universidad de Palermo Encontré Modelo y pasarela ¿Hay modelaje en la ciudad? Sí Contenido de Alcán de Estudio Es modelo profesional Cuatro materias son Sí Cuatro materias Modelo y pasarela Modelo, imagen y foto Modelo y pasarela Sí Para, modelo y pasarela Fuera de jodas chicos A caminar por una pasarela Te enseñan en tres minutos Pero si sos inseguro Te enseñan más cosas Salvo que seas rengo Me parece que podés hacerlo tranquilamente Upa, se está metiendo con todo Vos sos actor, José Vos tenés una pata como actor Sí Que mucha gente que no estudia actuación Por ahí flaquea Es insegura en eso Y en esa materia Pueden tener La pata actoral Que vos tenés Acá hay cosas copadas Por ejemplo Hay una de las materias Que te enseña El branding La exploración de la personalidad De la estrategia de marketing Después dice El mercado de la moda Eso es otra cosa Características, competencias Segmentación La importancia del marketing personal Eso es otra cosa Marketing no es modelaje No es modelaje Es este branding Aprender a que te saquen una foto Boludo, dale Está esa materia también ¿Cómo es? Modelo, imagen y foto El book de fotos Es la herramienta principal De presentación de un modelo Conocer el lenguaje De la fotografía de moda Y aprender a explotar el lenguaje Te vas asesorando El fotógrafo en el book Pon la carita acá Pon la carita La tetita, el culito Y si te toca un fotógrafo Y hay una materia Que es pasarela Daniel Alberto No, boludo, chicos Pero son distintos Pero pará Son distintos Hay gente que se dedica A ponerle a hacer publicidades Modelo gráfico Pero hay otros Que son de pasarela Son distintos modelajes Yo tengo una amiga modelo Renuncia Al pasarela Renuncia Esperá que no escuché nada ¿Cómo? Dice Manejar el cuerpo en pasarela Y potenciar el runway walk Pasarela Renuncia Pasarela Renuncia Yo tengo una amiga Que es modelo De Roberto Piazza Me importa Alta costura Alta costura Alta alcurnia No son todas las modelos iguales Imagino Tienen diferentes características Hay un culito Una tetita ¿Se acuerdan que Hubo un momento Que se quejaron Porque pedían Que las modelos Sean demasiado flacas Y muy altas Claro Plaquita He's my branding No, no analicen No analicen Bueno, eso es lo que está haciendo Marco Se quiere dedicar al modelaje Sí, y Bautista dijo Que se quiere también Dedicar a la música A la música Sí, porque toca la guitarra Bueno, Julieta Pollo Está haciendo una linda carrera Como cantante juvenil infantil Sí, es más Hace 15 Arranca hoy 15 shows En Jeva Claro, en Jeva exactamente Con otra gente No sabes todo el espectáculo Pero uno sabe más De espectáculo Sí, sí Chicos Corremos Se llama Zoom El espectáculo De Julieta De Juli Pollo Que va a estar con Lolo Y con Julián Marín Lolo de Arbana Exactamente Y Julián Marín Que estrenan Ayer estrenaron A las 6 de la tarde Un proyecto Infanto Juvenil Zoom Acércate más Se llama Y el apoyo de Telefe Entre otras cosas No, pero hoy estuvo En el cine argentino Grabamos hoy Pero tiene el apoyo Sí, sí, sí Pero claro que los que han venido A Canal 13 Sí, porque está promocionando Porque esto excede Al canal Y es un espectáculo Externo ¿Querés que te diga algo más? No, no Porque ahora viene Deportes Ahí no tengo nada para decir Está muy bien en esto También Gracias por la encuesta de hoy Eh, mirá Yo me culparía de Aro El escudo de Huracán No solamente porque soy hincha de Huracán Porque laburo una morgue Hay que que me cuelgue ¿Te puedo imaginar? Una cruz no va, ¿no? Laburo una morgue Un cajón Muertito Un cajón Un patético, ¿no? Un cajón Uy, hablando de cajón Está mal ¿Cómo me vas a decir que diga Que un cajón Porque Huracán está muerto? No lo voy a decir al aire, boludo No te dijeron nada ellos No, lo dijiste más Él a mí me dijo No, no te dijeron nada No, no te dijeron nada No, no dijo nada No, no dijo nada Me da miedo lo que vas a contar, José No, no, voy a dejarlo pasar ¡Cagón, cagón, 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 cagón Porque hablo muchas ventanas Él nomás tiene que rodar No, no Dale más sabor a tus días Con mermeladas y dulces Dulcor Para esas tostadas Con mermeladas El desayuno Ese postre vigilante El almuerzo Y esa pasta flora de la tarde Qué rico Siempre dulcor Ya sabés Para toda la familia Y para vos Elegí No me digas eso Elegí dulcor Dulcor es más rico Dulcor es más sabor Mermeladas y dulces Cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia Y para vos Elegí Dulcor Todo musical Soy Diego Arbili Oa, oa Deportes de hoy Oa, oa Soy Diego Arbili Oa, oa Un goleador Canten todos Arbili es comediante Deportivo Martín Arbili es un abrazador Oa, oa Si Arbili va hoy A mami La yo voy Señora, señor País Ahí finalista De la Copa América Argentina El día domingo A las nueve de la noche Miami Donde ya está la selección Que dirige Escalón Y va a enfrentar a Colombia Lindo partido ayer, eh Colombia le ganó uno ayer a Uruguay Un partido muy, este, sudamericano Con mucha agarra Con mucha agarra Con mucha agarra Muy romp latense No, si Se dieron de lo lindo Mucha agarra Poco buen fútbol Pero momentos De algunos destellos personales De distintos futbolistas ¿Por qué se pelearon al final? Que no entendí Vamos a contar eso Con el triunfo ayer La selección colombiana Que dirige Néstor Lorenzo Lleva 28 partidos invictos Colombia 22 triunfos 6 empates Dato no menor Porque el domingo Enfrente a Argentina La última vez que perdió Colombia Fue en las eliminatorias ¿Colombia? Previas, exacto A Catar 20-22 En la Encuentro justamente Frente a Argentina Claro Veremos que pasa el día domingo Eh Además Néstor Lorenzo Técnico argentino Es el séptimo entrenador En dirigir la selección colombiana Los últimos Colombia Recordados fueron Peckerman Que dirigió el 2012 Al 18 Y Bilardo Carlos Salvador Bilardo Que dirigió allá Para la eliminatoria 82 Eh Hay una particularidad Entre los dos técnicos Que van a dirigir la final Néstor Lorenzo Y Lionel Scaloni Los dos jugaron un mundial Los dos lo hicieron Con la camiseta argentina Lorenzo en 1990 Y Scaloni en 2006 La particularidad Además de esto Es que los dos En aquel mundial Que disputó cada uno Utilizaron la camiseta Número 13 Es un dato pelotudo Pero es muy lindo Pero es un dato Para el número Celeste y blanco Por talada Sí, 13 ¿Qué pasó cuando terminó El partido Que se armó la trifulca? Te lo cuenta Luis Suárez El referente de Uruguay ¿Movió alguien? Son situaciones de juego Que prefiero que quedan ahí Siempre hay Riff y raffes Risas, palabras Lo que sea Pero lo que más molesta Es la forma de De babosear De celebrar que tuvo Borja Que no tiene ningún sentido Nosotros lo que eliminamos A Brasil Y ninguno le pasó por adelante A ningún jugador de Brasil Al contrario Fuimos a saludarlo después Porque somos colegas Dentro de la cancha Sabemos el sufrimiento Que vive una derrota Y pasar así Dentro de un compañero Profesión Queda feo Pero bueno El de arriba está mirando todo Y todo vuelve Con esto quiere decir Tampoco va a tener una enfermedad Terminada No, pero con esto Está diciendo que espera Que el domingo Venga a Argentina No, no espera Que el domingo Venga a Argentina Luis Suárez sí Obviamente Si se quiere llevar En Colombia Que lo cargaron Y Borja le dijo Cargón, venía arriba Bueno, lo cierto Es que después En conferencia de prensa El que analizó la derrota Fue Marcelo Bielsa Que estaba bastante molesto Con él mismo Porque los cambios que hizo No le dieron resultado O si Marcelo En un momento Nosotros Tuvimos que hacer Muchas adaptaciones En Andes Araujo Olivera Viña Ventancur Les soy sincero ¿No? Por ejemplo Para mí la actuación De Cáceres Fue una actuación Muy muy buena Y Los sustitutos De los jugadores Que le nombré No Estuvieron a la altura De los jugadores Que reemplazaban Bueno Pero pará Pero hablando en serio Bielsa le pasó una factura A los reemplazantes De los que nombró Que por diferentes motivos No estuvieron Entre ellos Nathan Nandes Que estaba expulsado Lo que digo es que Dijo que los que entraron No estuvieron a la altura Es un palazo importante Para los que ingresaron Teniendo en cuenta En cuenta que Bielsa Va a continuar siendo El técnico de Uruguay Hoy discutían En otra radio Porque No Bielsa es un paracasado Muchachos Bielsa es un gran Estrenador El problema no es Bielsa Si El problema no es Bielsa Si no son los bielcistas Los técnicos Que quieren imitar a Bielsa Bielsa es un tipo Que instaló una idea Que dirigió siempre Equipos En líneas generales Chicos Que le fue bien En cuanto a Lo que podían generar Sus equipos Desde el Del fútbol inglés Que arrancó en la segunda división Y lo ascendió Hasta el Atlético de Bilbao Que llevó a jugar una final Con el Barcelona De Copa del Rey Entonces digo Me parece que hay situaciones Que hay que destacar De Marcelo Bielsa Sacó campeón a Bélez Sacó campeón a Newell Perdón Argentina Él dirigió Salió campeón De los Juegos Olímpicos Sí Marcelo Bielsa No pasa nada Todo nos queda el recuerdo Del 2002 Pero bueno Más allá de esto Y este Bielsa aburrido Facasado No De ninguna manera Voy a tomar algo Que pasó con Bielsa Previo Al partido con Colombia Colombia Porque viste que a veces Ustedes Los periodistas deportivos Quieren ser más protagonistas Que los protagonistas Entonces van a las conferencias Y hacen preguntas Que después El que está sentado Y te tiene que responder Escuchen a este periodista colombiano Y escuchen la respuesta de Bielsa Porque es desofilante Los equipos que se han enfrentado A Colombia Y lo han esperado En mitad de campo Han sufrido mucho Por la forma de jugar Del equipo colombiano ¿Qué estructura has planificado En los últimos días Para saber si esperas En zona alta? Y para Maximiliano Javier Este es un equipo Que tiene 11 goles a favor Y 12 en contra Un más 9 Con un sistema férreo Que trabaja básicamente Un 4-2 Y esos dos volantes De primera línea Tienen mucho control y manejo ¿Ustedes qué tipo de variantes Escuchen que de zona medular De zona medular a zona de ataque Han establecido para romper Este perro defensivo Escuchen a Bielsa Tienen que responder Sí señor El de ayer fue el de la pregunta de Araujo El de ayer que él estaba con Araujo al lado El futbolista Y le preguntó ¿Qué opina de que tiene al lado? Y para mí es un medio Bueno Muy divertido ¿Qué pasó con tus colegas? ¿Con qué colegas? Con tus colegas Que están preguntando tan mal No, no En este caso el colombiano Se quiso lucir Como hablando Que sabe mucho Yo soy un partuso Yo que estudié Porque también También pasa que vas a conferencia de prensa Y te agarra un pipo grosito Y te mea Porque vos no jugaste al fútbol Entonces Este tipo de periodistas Estudió para hacer DTE Y hay periodistas que estudiaron Periodistas deportivos Que estudiaron el curso de técnico también Que hicieron el curso de técnico Pero estas preguntas La gente no entiende un carajo Menos en una conferencia de prensa Es como los que van a hacer A querer lucirse Preguntando alguna pelotudez Con alguna marca O una pregunta Que nada que ver ¿Qué opinás? ¿Quién ganó gran hermano? ¿Es uruguayo? Le faltaba preguntar Pero bueno Ayer también Hablábamos de Lamine Yamal Este chico español Hijo de marroquí Y su madre de guía Bautizado por Messi Bautizado por Messi Y el papá de Lamine Que se llama Mounir Explicó aquel momento Cuando anotó a su hijo Para que participe en un sorteo Que terminó saliendo en la foto Del diario Sport de España Bueno, la foto de Messi Es una coincidencia en la vida Pues mira Ha llegado Donde ha llegado Son coincidencias en la vida Un anuncio Que estaba su madre Messi Y ya está Nada más Parece una bendición de Leo O Lamine a Leo No lo sé No lo sé No lo sé El hijo Messi A mí mi hijo es el mejor En todo No solo el fútbol Sino el amor Casallate Gallego Fordo Encima ni Gallego Marroquí este Podés admitir que Messi es bueno Y que está bien Que poca humildad Puedes decir si Ponete una marroquinería Claro, agradecí La verdad que fue un lindo momento La verdad que es un placer Es un chiste Es humor No, eso es Humor Sí Págate un psicólogo Que se arrepentí Y para ir cerrando esto Argentina juega Hay dos finales el domingo Eurocopa A las 4 de la tarde De hora de nuestro país Berlín van a estar jugando Inglaterra Que llega por segundo Segunda vez consecutiva A una final de Eurocopa Y España Pocas selecciones europeas En la historia Han logrado esto De llegar a dos finales consecutivas De Eurocopa Y de esta manera Inglaterra lo está logrando Con este Gareth Southgate El entrenador Que logró un montón De cosas importantes En el último tiempo Con Inglaterra Entre ellos Octavo de final De la copa del mundo anterior Fracaso Se metió un cuarto de final De esta última copa del mundo Pero además el tipo Metió en dos finales consecutivas A una selección inglesa Que hoy por hoy Es de élite Y que está peleando Cosas importantes Sí, vamos eliminando El partido de tercero y cuarto puesto Pero no sirve para nada En la Eurocopa no hay Es que es una pelotudez En la Copa América sí ¿Para qué? Bueno, el mundial también ¿Para qué lo queremos Tercero y cuarto puesto? Bueno, para facturar Supongo Facturar No, es un billante para los dos Es una mierda No tiene sentido ¿Y quién sale tercero Y quién sale cuarto? ¿Y a quién le importa? Por puntos Por puntos Por a favor Con el country Si no, no le importa a nadie Decime quién salió tercero En el mundial 86 ¿Cómo vas a decir por putos? Es un montón Bueno ¿Quién salió tercero En el mundial 90? Bélgica Bueno Pará, voy a cerrar con esto Porque hay un colombiano Uno de las grandes glorias Al fútbol colombiano Colombia Exactamente Marquito Tenía ganas de poner ese audio Mañana lo podemos repetir Porque fue el domingo No, no me gusta No, te pido disculpas Bueno Bueno, hay alguien que quiere destronar a Martín Vázquez Oiga ¿En serio? Y no es el árabe Ramil ¿En serio? Sí ¿Como Mufa? No Dando resultados Que pasen cosas Mirá que el tipo era crack Uno de los mejores que yo vi en la historia del fútbol sudamericano No, no, no Como futbolista El pibe Valderrama Carlos El pibe Valderrama Crack total Previo a este partido Que le tiré unas pilas, te conté, ¿no? ¿Le tiraste pilas? Sí En el quinto del 5 de 0 estaba la cancha 5 de 0 contra Colombia Cierto Le tiré unas pilas Y yo grabé, le hice una nota en la cancha Y al otro día le hice una nota para Rockampo Le dijiste que le tiré hasta la pila No estás en pedo Cagón Igual yo nunca le empuqué, tiré la pila, pero Le pasó el... No, ni cerca, ni cerca Tenía rulos, Valderrama Claro, por eso Y tenía, este dato te va a gustar A ver No, este dato te va a gustar Tenía muchas pulseras en la mano Y esta uña de acá Más larga La tenía más larga ¿Por qué le iba a gustar a él? No, es una barbaridad lo que acababa de decir Vos dijiste una barbaridad No, yo le dije que yo le tiré la uña y digo ¿Qué uña larga? Esta uña de acá, era chiquitito Con esta más rasco el culo te digo No sé, me lo he preguntado Tenía más larga Viste que los chinos también tienen una uña larga ¿Se llama la oreja? El Riva es lo mismo Los chinos tienen la uña larga y el meñique Una uña larga No sabía eso ¿Para qué será? No sé Bueno, volvamos Bueno, para cerrar esto Es su postnet Veremos ¿Cómo vas a ver el partido el domingo? Te pregunto a vos y después escuchamos al pibe Valderrama No, no, no No, no, no No porque después me... No, no, no Lo que voy a decir es que el pibe Valderrama Previo inclusive a que Colombia sea finalista Dijo... ¿Quién? Yo no sé si puedo decir ¿Colombia? Exactamente Bueno, el pibe Valderrama que nació justamente allí ¿Colombia? Exactamente Es un montón Dale yo, boludo Bueno, el colombiano, el pibe Valderrama Colombia Dijo Dale Vos te has dicho ese propósito Sabés que es fácil de risa Y vos le ponés toda esa boludez Nada más se distrae con deportes, con espectáculos Lo hizo perfecto No llega más Este es el... No llega más El pálpito del pibe Valderrama Previo inclusive a saber que Colombia ¿De qué país es? De... Colombia No, nada El favorito El favorito Colombia favorito Y yo también me arriesgo Final con Argentina ganamos vos uno ¡Vamos! Esto lo dijo antes de la semifinal Esto lo dijo antes de la semifinal el pibe Valderrama Que está muy confiado en la selección colombiana Que está muy entusiasmado por esta generación Con algún dato de color Este... ¿Qué color? Amarillo, amarillo Con la camiseta O puede ser blanco Dicen que se llevó un cachorro allá ¿Quién? Y lo está entrenando Valderrama Valderrama Fue quien... Este... A Luis Díaz Que es una de las figuras del fútbol colombiano Luis Díaz Luis Díaz Ah no, Luis Díaz No, Luis 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 Díaz Le mandamos un beso a Marcelo Luis Díaz Que es una de las figuras del fútbol colombiano Hace un tiempo Fue llevado a la Copa América De pueblos indígenas Representando a Colombia Y el técnico era el pibe Valderrama ¡Colombia! Años más tarde Lo convocaron con 18 añitos A jugar en Junior de Barranquilla Porto Y ahí toda la carrera que está haciendo ahora En el fútbol europeo Y bueno Este... El pibe Valderrama Arrancó justamente Este... Haciendo este tipo de situación No sabía que había torneo indígena No, sí De pueblos indígenas Sí Ah No, que no está bien ¿Por qué? Y sí porque Los pueblos indígenas Tienen arco Claro Y corren como flecha ¡Ja, ja, ja, ja! Y la hinchada es ¡Uh, uh, 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 uh! Sí, pero los jugadores son levianitos Son plumas Ya está Eso era... ¿Humor? Sí No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!